Dale wey, yo en la 10 me voy wey En la 10 te vas? Ok bro, esta bien De todos modos ya va a acabar esta onda ¿Estás en stream? Si bro, ¿por qué? Ah, no sabia Ya vieron que estas manco, Wilbur ¿Cómo? Ya vieron que estas manco Ah, si wey Que mala onda, te vieron bien chingón al principio Y luego como que ya no Hola Tachu Estabas como subiendo bien, bien loco wey Y luego yo dije, ¿qué pasa? La construcción se está chido de jugar Más Más no ¿Sabes que no me gusta el construyito? A tu El tecleo de ratón, a mi me encanta construir ¿Y por qué no juegas con tu tecleo ratón? Es lo que no entiendo Ah, wey veloza rata Eso no se hace Ah, lo desato que Se cayó Ay, 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 Gilbert Se emocionó, Wilbur Se emocionó A la madre A la madre A la madre Qué horror Te picaste, Wilbur Ay, ay, no me maté Vamos Vamos Casi le rompo el botón a la derrota La neta A ver si no te cambias tu teclado ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda Alex Axel contra Alex Ok Axel contra Alex Cambia una palabra Una letra Los A-L Los A-L Los A-L Los A-L-X Los A-L-X Los A-L-X Axel, matalo ¿Buena? Es que eres gol, Axel Tú eres profesional Ay, 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 ay Axel, dale Ay, 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 ay Buena, buena Alex Buena, buena No bailes No bailes Ah, ok No bailes, no bailes, no bailes Ay, ay, qué bien Qué horror Vamos a darle, vamos a darle No me gusta Ay, me iba así con el techo No, no puedo Hello, levo No tengo el techo Ay, tengo alguien Enfrente de mí ¿Quién es? Are you levo? Ay Ay Ah, eres tú No, perdón, Axel Guay 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 Véante, no iba hacia ti Pensé que ya había subido Guay Y no la verdad Pensé que ya había subido No, gente atrás Ay, chido Guay 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 Me atacó por la espalda Guay 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 ¿Sí? 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 ¡Mátalos, Wilder! ¡Mátalos, Wilder! ¡Mátalos, Wilder! ¡Mátalos, Wilder! ¿Sí, Ayeko? Poquito, poquito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ya me voy, Andy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós, bro! ¡Descansa! ¡Cuídate! ¡No manches! ¿Cuántos años tiene el niño, güey? Ese hermanito de Andy. ¡Ay, güey! ¡No seas así! ¡No! ¡Tacho! ¡Tacho, mátame tú! ¡Tacho, mátame tú! ¡Mátale, mátale! ¡Así, así! ¡Mátale! ¡Tacho, Tacho! ¡Pues lo que quiera tener! ¡Ay! ¡Qué serísimo! ¡Qué serísimo! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Tacho! ¡Tacho! ¡Buena! ¡Buena, Tachu! ¡Ven cómo se ponen sus alitas, está feliz! ¡Ven cómo se ponen sus alitas, güey, está feliz! ¡Alvin, Alvin! ¡Ven, que se imbalan! Dile a... Si pasa, que pasa. No sé pronunciar, pero dile que me agregues. Sí, ahí te agregues por ti. El de Spider-Man. Lo vamos a jugar con construcción, pues. Espérate, sí vamos a acabar, tú. Ya se va a acabar el stream. Yo no me siento esperando mi momento de fama. Mañana jugamos Royale, tú. Ya jugamos Royale, tú. Ya jugamos Royale. Wilbert dice a Alex que si quieres que le agregues el Voltage. Sí, brother. Sí, brother. Hola. Perdón, Dipsy. ¡Ah! Qué escopeta teniendo. Es malísimo Alvin, yo también solo. Yo peor bro. Es escopeta horrible. Tiene, tiene, tiene bazooka, tiene bazooka. El Lugo tiene bazooka, no es que digo. No es mal, es que no va a ganar. No es mal, tío. Porque hay aquí. El Lugo tiene hax. El Lugo tiene hax. Te mataron el snipeazo. Sal, Lugo, no salgas. Ven. Con razón me ganan, tío. Son rotos. Oye, pero no tienes otras armas, Andy. ¿Qué onda con tu vida? Ah, ese es Lugo. Ah, ese es Lugo. Ah, ese es Lugo. No, no, Lugo. No, Lugo. Se va a lanzar un petaco. Uy. 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 Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Ay, muerto. Taba un tiro. Sí, un tirito. Última. ¿Quién queda? Última. 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 Ah, no, ronda nueve. Ronda diez. Ah, no, sí, ronda nueve acabó. Vamos a la ronda diez, última. Más. Más. Vamos a darle ahí. Ay, tengo. Más, me agarraron puras armas. Lo tengo que ser más pesado. En una guerra de Minecraft. Uy. Ay, güey, ay, güey. Ay, güey, ay, güey. Ay, qué pedo. Bueno, yo me lo llevé aunque sea. Jajaja. Jajaja. Ese, ese, ese está lleno de la guerra. ¿Quién es el que dice que lo agregue? El Voltage, Fui. Ya. ¡Uuu! ¡Sobre! ¡Ay! ¡Chingado, Andy! ¿Cómo le haces para dar cuando estás así? Ah, bueno, estás en PlayStation, sí, cierto. No deja nada. ¡Fraqueadísimo para azucar y a mi bien perro! Oye, Andy. ¿Qué pasó? ¿Quieres ser... ¿Quieres tener así hacks, literal? No, gracias. No, o sea, literal, si conectas un mouse y un teclado a PlayStation, te dan... ¿Cómo se llama? Tienes auto-in. ¡Ah, tremendo! ¡Oh, ya escucho el botel! ¿Lo escuchas? ¿En serio? ¡Ah, no lo escuchaba! ¿Qué onda, Brody? Sí. Es que... Es que... Es que yo... Es que yo tengo... Se vas a repetir mucho, Wilvius. Mucho, mucho, mucho. Sí, 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 ya. No diga nada, no diga nada. Ya, sí. Pregúntale a Tachu. ¡Hugo, esquívalo! ¡¿Qué onda, Hugo? ¡¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Cuál es tío! ¡Quedó Hugo en juego! ¡Tacho, que está campeando! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamos, Tacho, mátalo! ¡Cúrate, Hugo! ¡Cuérate, Hugo! ¡Cuérate, Hugo! ¡Tacho, quedó! ¡A chambear, a chambear! ¡Vamos a chambear! ¡No! ¡Qué montonero! ¡Buena, Hugo! ¡Bien montonero! ¡Buena, Hugo! ¡Ah, no mames! ¡Bien, guay, guay! ¡Bien! ¡Buena forma de acabarlo! ¡Buena forma de acabarlo! ¡Ultima! ¡Ultima, última, última! ¡Estallarse, estallarse! Último ya estuvo. ¡Qué último! ¿Qué dicen? ¡Va, va, va! ¡Sí! 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 Dale. Empezamos con el águila No se creó nada ¡Hola Weidman! ¡Hola Weidman! ¡Hola Halloween! ¡Alloween! ¿Alloween? ¿Qué pasó? Yo no fui ¡Alloween! ¡Yo no fui el que te mato! ¡Te lo juro! ¡Yo no fui! ¡Te lo juro! ¡No, no manches! ¡Ay, wey! ¡Me atacaron detrás! ¡Alloween! ¡Venganza! ¡El diablo! ¡Eh, no puedo! ¡Eh, no puedo! ¡Sí, pues! Te habla Mati por el chat también ¿Sí? ¡Ah, no me sale el chat! A ver, espérame Espérame, espérame ¡Dame dos segundos! ¡Oh God, Ichimod! ¡Andy! ¿Te pareces a... ¡Hola Mati! ¿Qué onda? ¡Hola, Mati! ¿Qué onda? ¡Ya te agregué! ¡No me agregaste! ¡Ay! 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 ¡Ya te agregué Mati! ¡Dale, wey! ¡Buena forma de acabar! ¡Sale! ¡Ah, wey! ¡Ahí jugamos luego! ¡Cuídense! ¡Sí, sí! Igualmente, bro! ¡Bye! ¡Bye!